Yo no sé por qué extraña razón encontré Carillón de Santiago que está en la merced En tu sol inmutable la voz de mi andar De viajero incurable que quiere olvidar Milagro peregrino Pensando que combinó Tu canto como yo Se cansa de vivir y rueda Sin saber de dónde morir Penetraste el secreto de mi corazón Porque usando tu son la nombre sin querer Y es así como hoy sabes quién era y quién fue La que busco llorando y no encontraré Mi vieja confidencia Te dejo cariño Se queja en tu tañir Y al volver a partir Me llevo Con emoción Como un adiós